Desde hace tiempo atrás se viene trabajando en siete índices, siete ítems que hacen a marcar todo lo realizado en esta gestión y hacia dónde nos dirigimos, fundamentalmente al sinceramiento de carreras, entre otras cosas, la apoyatura de todos los sistemas académicos pedagógicos para entrar en este mix de virtualidad, presencialidad tan necesario de encontrar este acuerdo, adecuación de carreras, carreras que están vinculadas a ejercicios profesionales que afectan al ser humano, se están llevando a cabo muchas acreditaciones, ayornando planes de estudio, como dije, sincerando planes de estudio, carreras intermedias, una gran cantidad de acciones que se vienen llevando y que marca lo realizado y hacia dónde nos dirigimos en los próximos tiempos. La verdad que estamos muy satisfechos porque para nosotros es un plenario que ha sido histórico. Llegamos a conclusiones y a resoluciones que tienen que ver con adoptar decisiones de cara a procesos que van a ser reconfigurativos y transformadores del sistema universitario argentino. Entendemos que esta resolución lo que hace fundamentalmente es reorientar nuestra oferta académica hacia los estudiantes que son los principales destinatarios de nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque entendemos que nuestras ofertas académicas tienen que adecuar su modalidad, tienen que adecuar su duración, tienen que poder reconocer titulaciones intermedias que van los estudiantes acumulando a través del tiempo, tienen que facilitar la movilidad entre las instituciones, que tienen que ver con asumir a nuestro trabajo siempre apalancados en la irrenunciable condición de calidad. El Consejo y el sistema universitario está avanzando en una transformación muy importante de la universidad, que pone a los chicos, pone a los estudiantes en el centro de la discusión, con nuevas modalidades de enseñanza, con transformación en los planes de estudio, con títulos intermedios, con internacionalización de la educación superior, expresando y construyendo un camino para el investigador universitario. Y va en el sentido de asumir una responsabilidad que para cuidar la universidad pública hay que transformarla. Porque está en discusión la misma esencia de la universidad pública. Acá hay discursos de arancelamiento, hay discursos de negocio para la universidad y la escuela, hay discursos de voucher, hay discursos que transformarían a la universidad en una empresa o en un comercio y a los estudiantes en clientes. Hay que consolidar lo que tenemos y hay que mejorar la universidad. Bueno, de eso se trata esta discusión en una Argentina que está discutiendo una gran cantidad de cosas. Cuando entramos a estos en el año 83 en democracia, se ha multiplicado por 7 la cantidad de alumnos universitarios que tiene nuestro sistema cuando la población no ha llegado a duplicarse. Eso muestra la impronta que tienen las políticas universitarias llevadas a cabo en esta instancia democrática. La educación, dijimos y se dice siempre, es un derecho humano y es un derecho constitucional porque está contemplado en nuestra constitución, por lo tanto, nadie lo puede tocar. Tenemos que defenderlo a rajatabla.